Hoy estamos recibiendo con mucho agradecimiento, mucho amor, una unidad de transporte que fue donada por Comiranda a las instalaciones y para favorecer a una cantidad de estudiantes que hacen vida aquí en el núcleo. Ahí vemos que la revolución sí avanza y que la revolución está en la mano de los estudiantes. Un solo gobierno, universidades, estudiantes, por Comiranda, la alcaldía, se tratan de un solo proyecto.